¿Qué pasa, pues, mierda? A ver, ¿qué te pasa, pues? Caucásico. Puta, a vos no te pareces Gasparín, Caucásico, este, poca gracia. En cambio, ve a uno, ah, tostadito, morenito, ah, por el trabajo, ve a las manos, como uno trabaja. Ve al moño, ve al moño, ve al moño. A ver, ¿qué te pasa, pues, a vos? Enseguida hago alguna crítica. No me, no te me cagues, porque enseguida yo... ¡Patricio! ¡Patricio! Usted sabe cómo yo soy. No ando solo, siempre ando con... ¡Patricio! ¡Patricio! ¿Cómo me voy a olvidar de esa vez? Puta, que me quieren agarrar. Como que yo ando solo. Puta, y le veo al Patricio que quería entrarle aquí, y yo le digo, ¡aguanta! ¡Patricio, no! ¡No, Patricio! Porque si no, enseguida hubiesen dicho el Leonidas Issa, el violento, el terrorista. El terrorista. En la trompa tiene nomás el... Y ahora, el bebé se resiente. El bebé se resiente porque yo hago la crítica que los bancos es el sector donde más ha ganado plata. ¡Puta! ¿Cómo no voy a reclamar que solamente un sector en esta sociedad ecuatoriana le vaya bien y el resto estamos jodidos? No es lógico. Pero salió el... ¡Ay! El defensor. Oiga, mis queridos amigos, y la plena que salió... Ahora se me da a defender. Primero, póngame producción, por favor, la gráfica del tema de los bancos, que es un tema interesante. El sector bancario cierra el año como el sector que más progreso ha tenido. Diez bancos que más ganaron durante el 2022. Podemos hacerlo más grande porque no alcanzo a leer y creo que hay un problema de... Creo que hay un problema de gráficos. Así es. Creo que hay un problema de gráficos. A ver. Chútica, va a estar complicadito. Pero bueno, entonces los nombres. Ahí los nombres. Ya. A ver, el sistema bancario es el que más ha ganado. Primero, agradecer a todos por estar con nosotros. El Pichinche en número uno. El Pacífico en número dos. El Banco Guayaquil en tercer lugar. Produbanco en cuarto. Diners el quinto y Bolivariano el sexto. Solamente esos, ¿no? Y como para tomar referencia en ganancias y en comparación con años anteriores, ahí está, ¿no? Pichincha 137 millones. Pacífico 100 millones. Y Guayaquil 95 millones. Y así el resto. Ah, un dato curioso, un dato curioso que me parece interesante hablarlo. ¿Cómo es posible que quieran deshacerse del segundo banco más importante y con más ganancias del país? Más bien, ahora que está fortalecido el sistema financiero, deberían aprovechar para que si es el Banco del Estado, es decir, el Banco del Pacífico, pueda servir para mejorar las tasas de crédito, pueda servir para financiamiento de microcrédito, pueda servir para muchas cosas, mis queridos amigos. hay un dato interesante, ¿no? Quieren vender y deshacerse del segundo mejor banco en ganancias. Saludos para Jenny Zamora desde Nueva York, ahí va mi colaboración para quemar al viejo, o sea, yo, bien quemado, gracias. Cinco dólares estamos pidiendo, cinco latas, afloja, ñañito, afloja, que se acaba el año. Rockets, hola Nelson, estoy muy feliz de ver tu canal, siga subiendo, y por favor, darle un saludito a mi amiga Alma María Gozo, Alma María Gozo, un besito para usted y gracias por vernos y para usted también, Rock, Rock, Rocktes, Rocktes, chavirísimo. Entonces, Leonidas Issa hace una publicación que es esta, la banca, el sector más beneficiado en el gobierno de Guillermo Lazo en 2022, los 24 bancos privados acumulan más de 600 millones de ganancias, ganancias, 78% más que el año 2021, con un banquero en el poder crece la acumulación de capital y la deuda social seguirá en el olvido. A ver, Leonidas Issa no es ningún loco, no es ningún caído de la maca, no es ningún improvisado, Leonidas Issa, o sea, no me van a venir a ningunear al pana porque el pana sabe lo que está hablando, hay que ser muy coherente en ese sentido, Leonidas Issa sabe lo que está hablando. Ahora, lo que dice es cierto y perdónenme, o sea, el gobierno nacional sí tiene una gran deuda social porque lo que no hace el presidente de la república es invertir en el país y eso es real, eso es verdad, ok, pero salió pues Ledman, salió pues el ministro de economía, salió, bravísimo, y le responde a Leonidas porque este es un tweet fight, 19 de 20 sectores de economía crecen, que la banca crezca significa que el crédito crece, eso es positivo, gobierno liderado por Lazo ha pagado deudas sociales históricas, ha pagado dice salud, educación, paralizaciones en cambio significan una pérdida para el país y les cuento que ya va a haber una manifestación no de Leonidas pero sí de los trabajadores a ver voy a ser muy franco y honesto mis queridos pillolincillos jamás me voy a oponer y jamás voy a criticar el crecimiento de algo o de alguien creo que es fatal creo que nos hace daño como sociedad y creo que como ecuatorianos tenemos esa muy mala costumbre de querer que el contrario que el pana que el negocio que el amigo puso se quiebre porque queremos gozarnos de la desgracia ajena no está bien eso mis queridos amigos así que si el sector financiero ha crecido pues bien ahora pensemos un poco en cómo crece el sector financiero el sector financiero crece por el dinero que tú depositas y crece con la plata de otras personas que invierten que hacen gestiones y que se supone se fortalece para que así mismo te den créditos el problema mis queridos amigos aquí y hay que ser muy sincero porque en la contraparte hay otra realidad en donde tenemos una sociedad abandonada sin oportunidades y prefiriendo el chulco que acuérdense que Pichincha irónicamente es la provincia donde más chulco hay entonces el dato que haya crecido la utilidad de la banca lo dice Arosemena solamente cree que es por el tema de los créditos y no es así no es perdónenme no es así la banca tiene inversiones la banca tiene y por suerte gracias al gobierno que ustedes no quieren que se diga se reguló muchas inversiones porque si no pasaba lo que pasó en el 99 que tuvieron carta abierta para inversiones para autofinanciarse para comprar empresas fantasmas para pagarse ellos mismos para prestarse cuando hicieron inversiones y estos préstamos vinculantes los famosos préstamos vinculantes ¿se acuerdan? ok aún así la banca puede hacer eso con sus limitaciones entonces no es que solamente es por el crédito crece por los depósitos la gente deposita porque tiene que estar en el sistema porque no podemos tener la plata en la casa porque sería una mortandad ahora como está en la época terrible ustedes se imaginan por eso es un sistema que aunque con sus críticas funciona y no se la inventó en el país ustedes se imaginan que no existan los bancos imagínense ustedes que no existe un sistema financiero y que cada persona guarde su plata en el colchón y que un empresario guarde su dinero ahí porque no hay banco y que todo sea las transacciones personales ustedes se imaginan la mortandad que hoy implicaría eso si hoy las bandas supieran que en el país no existe el banco y que tal persona hace semanalmente 50 mil dólares 20 mil dólares 10 mil dólares ustedes saben lo que va a pasar se le meten a la casa y lo matan por robar entonces es un sistema que existe y que debemos no renegar porque es importante tal como la política usted reniega a los asambleístas reniega del sistema pero es lo que es ok ahora lo que si vamos a estar con la crítica es porque un sector tiene un crecimiento tan exagerado cuando el país tiene muchísimas necesidades que está pasando no hay una distribución correcta no hay una redistribución del tema que pasa con los créditos es cierto o no es cierto es una cosa que el señor Aro Semena lo lanzó como un defensor le dolió que le hayan tocado a la banca pero no nos consta quien habla de todo lo que nos descuentan cuando hace su movimiento son solamente hágale cuenta que por una transacción son 40 50 centavos cuantas al día y eso todo es ganancia y utilidad de tu dinero de tu plata cuando vas al cajero cuando utilizas algún servicio y estoy consciente que tienen que invertir en infraestructura para mejorar muy consciente pero hay muchos abusos y esos abusos se están pasando de lanza y se están pasando de sabidos como por ejemplo hacer que mágicamente los fines de semana todos los cajeros se dañen quien responde por eso a donde se va la plata los fines de semana porque los fines de semana porque los fines de semana no quieren que saquen el dinero que hacen en esos dos días me decía un amigo los bancos lo usan toman tu dinero y lo usan lo invierten lo juegan lo apuestan lo pierden creo que por un lado si por otro lado sería pero como hoy no hay regulación entonces bien podemos entender que hacen lo que les da la gana en todo caso mis queridos amigos jamás en contra del progreso y crecimiento nunca pero si a favor de la redistribución de la mirada social porque un país como el nuestro no puede ser indiferente a sectores que realmente necesitan del respaldo y el apoyo por ahora se acabó se acabó